Gran despliegue policial en Malmö. Agentes armados patrullan las calles con el propósito de proteger a los residentes y los miles de visitantes que se dan cita estos días en la localidad que acoge el festival de Eurovisión. Entre otras amenazas, un informe de la policía destacaba posibles ciberataques y protestas contra la participación de Israel en el certamen a causa de la guerra en Gaza. Además, tras una serie de disturbios y quema de coranes, el año pasado se clasificó a Suecia como objetivo prioritario para el terrorismo islamista.